Hola, soy Laura Sánchez y bueno, este video lo estoy grabando mientras estoy poniendo juntos todos los clips de lo que pasó en el momento en el que llegué al hotel para ver los NYX Face Awards hasta que ganamos el premio. Primero, me he demorado mucho en hacer esto por varias razones, porque he estado súper ocupada, porque viajé a Colombia a ver a mi familia, también a trabajar, entonces no había tenido la oportunidad de estar sentadita quieta editando el video. La otra cosita era porque el equipo que estaba haciendo el detrás de escenas de todo lo de NYX nos había prometido mandarnos los clips como de cosas que ellos grabaron, entonces yo no me preocupé tanto por vloggear todo, sobre todo porque estaba como súper ocupada en algunos momentos y no podía obviamente tener la cámara conmigo. Entonces estaba esperando que ellos me mandaran algunos clips, no me mandaron muchos porque creo que me mandaron más como otras cosas, creo que tengo que hablarles con otro equipo que grabó, no sé, en fin, en fin. Así que estoy buscando mis clips, estoy viendo también clips de las otras chicas a ver si me pueden mandar algunas cosas y ya lo estoy poniendo junto, entonces les voy a narrar un poquito como de lo que pasó, porque hay momentos que no estuve grabando todo como les conté, entonces les voy a estar narrando un poco durante este video. Perdón, 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 perdón Es lo más lindo del mundo Y tenemos acá Cositas, miren Entonces hay como unos regalitos Dice Laura We can When I come to the line Oh, welcome to the line Bienvenido al hotel Miren, fresitas Con cositas Unas flores hermosas Miren que lindo todo Un marranito Bonito Esto me encanta, es lo mejor Y bueno, entonces Vamos a Creo que tengo que esperar a que venga Como el equipo de grabación O algo así Porque supongo que van a llevar mi reacción Y ya reaccione Pero estoy muy contenta Y el hotel está súper lindo Miren la vista que tengo Como Hollywood Eso es Hollywood, I guess Hola Bueno, ya estamos acá con las chicas Say hi girls Y vamos a comer algo primero Estamos observando acá Miren que lindo lo tengo Miren que lindo lo tengo Miren que lindo lo tengo Y ya vamos conmigo en el tercer plato Esta primera, este primer día llegué al hotel como a las 5 de la tarde más o menos Y estuvimos esperando porque no sabíamos que teníamos que hacer Finalmente tuvimos como una cena con todas las chicas del top 6 Alex se llegó un poquito tarde porque su vuelo se había retrasado Pero nos conocimos todas en persona, la pasamos súper bien Ya habíamos hablado antes porque teníamos como un chat en Instagram Entonces ya nos conocíamos más o menos Y ya fue súper lindo verlas a todas en persona, poder estar con ellas Ese día simplemente comimos y nos fuimos tempranito a dormir Buenos días, no me suena bien porque miren siquiera salió el sol Son como las 5 y 58, las 6 Y tengo que estar abajo a las 6 y 45 Esto fue lo que me puse, miren, ha sido muy cómoda Bueno, esto no me lo voy a llevar pero miren que lindo Están tan fluffy Estas son las que me dijeron de Lola Chutik Que me la mandaron con la última caja de lo de top 6 de NYX Y ya tengo puesta la base Contorno y las cejas por supuesto porque recuerden que no tengo Y ya me voy a empezar a maquillar Ya tengo acá puesta mi luz, mi cámara Porque voy a intentar grabar tutoriales mientras estoy acá Como los Get Ready With Me Y contarles chismes de cómo va todo Estoy muy feliz Pero bueno, entonces empecemos Están en el lobby esperando los Ubers Y vamos a ir a YouTube Space Tienen con todas las chicas Hoy graba a NYX en su video Así que te estaba contando que no dormía nada Ese siguiente día como pueden ver estábamos ya en el YouTube Space Y lo que yo hice ese día no fue grabar mi video Ese día grababa Christy y grababa Alexa ¡Suscríbete al canal! Mientras ellas grababan sus videos Nos hicieron algunas entrevistas Y nos tomaron algunas escenas detrás de cámaras Entonces aquí les estoy mostrando más o menos Lo que estaban haciendo los camarógrafos ese día con nosotros Los chicos que nos estaban entrevistando Y nos hacían preguntas como ¿Qué esperamos de la competencia? ¿Qué hemos aprendido durante el concurso? ¿Qué nos inspiramos para nuestro último video? Y todas esas cosillas Mi nombre es Laura Sanchez Yo soy de Colombia Yo he estado viviendo aquí en L.A. por dos años Mi seguidores me empujaron a entrar y finalmente lo hicieron Y yo lo hice todo el camino Yo siempre quería hacer algo sobre Aliens Y con este último desafío Buenos días Hoy es mi día de grabación Estoy muy nerviosa Pero Todo va a salir bien Creo Espero Así que Les mando muchos besitos Ahorita les muestro más tarde como va todo Hoy la verdad Voy a estar todo, 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 todo el día Grabando Hoy cumpleaños mi tía abuela Que la amo Así que Feliz cumpleaños Lalito Ahorita te llamo Cuando estoy desayunando Mua Ahorita Nos vemos Como especial effects Y face painting Y beauty makeup Así que lo que yo hago Lo que me gusta más de esto Es que me challenge myself Para hacer cosas que nunca pensaba Como actuar en inglés O hablar con la cámara en inglés Son cosas que nunca he hecho en mi YouTube channel O en mi vida Así que estoy muy feliz Que me dijeron que me dijeron Y que me dijeron en la competencia All my family lives en Colombia Y estoy seguro que van a estar en mi mamá En mi casa En la computadora Creo que todo el punto de esto es Haber divertido Y conseguir conocer Nuevas personas Otros artistas Y conseguir tu trabajo Y bueno Eso que acaban de ver Era otro segmento De la entrevista Que hicimos ese día Y lo pusieron Como algunos clips Del día que grabé Acá les voy a ir contando Más o menos Quien está Este fue mi look De la gente Que era como El personaje principal Normal Ser humano Agente como de Hombres de negro En eso fue que me inspiré En mi video Algunas personas Me dijeron Como que no habían entendido Bien el concepto Del video O que no tenían Nada a ver Con emociones Pero mi video Se trataba de Como los extraterrestres Sienten O como son sus emociones Entonces como hay Diferentes razas Y diferentes especies Entonces quise Hacer tres diferentes La razón por la que Elegí Estas tres especies Es porque Eran súper diferentes La una y la otra Y podía hacer Como diferentes tipos De maquillaje El primer lo que grabé Fue el dedo reptiliano Que es ese que parecía Como una culebra Lagardija Algo raro Ese me tomó Bastante tiempo Me tomó como Bueno mentira Me tomó como Cuatro horas Más o menos Pero normalmente Si yo hubiera hecho Este maquillaje En mi casa Me habría tomado Como nueve horas Porque estaba como En mi casa Y aunque no Me estaba distrayendo Con nada Igual como que Sabía que tenía Todo el tiempo Del mundo Y podía hacerlo En el tiempo Que yo escogiera Pero este día Teníamos solamente Nueve horas Bueno Doce horas Para grabar Pero había que quitarle La hora del almuerzo La hora del desayuno El momento en el que El equipo estaba Cambiando los sets O moviendo las cámaras Afortunadamente Mis sets Fueron Súper simples O sea Ustedes cuando ven el video Van a poder ver Que es como Solamente fondos De colores Como fondo blanco Fondo rosado Fondo turquesa Y fondo negro Tenía a mi directora Que se llama Jessie La amo Además me ayudó muchísimo Porque no tengo Ni idea de actuación No tengo ni idea Si no tengo ni idea de actuar Mucho menos actuar en inglés Y cuando tenía que hacer A la gente Le iba a tener que dar La cámara Y todo el mundo Me estaba viendo Entonces Créanme que fue Súper 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 difícil Pero algo que siempre digo Cuando me preguntan Que fue lo que más aprendí De la experiencia Es como El hecho de hacer cosas Que tú crees Que nunca vas a hacer O que no eres capaz de hacer O que jamás vas a poder hacer Si las puedes hacer Si te las preparas Y si te vas a ganar un premio No mentira Pero sí O sea Uno puede hacer cosas Que uno nunca se imagina O que podría hacer Entonces Los reptilianos Se supone que sienten Como con sensores Porque son como más animales Entonces tienen como sensores En el cuerpo Y actúan más como por instinto Esa era como mi descripción De las emociones De los reptilianos El tall white Que es la chica de pelo rubio Con los ojos como azules Casi blancos Y como el cristalito Acá en la frente Que son de estas cositas Que tengo siempre en mi computador Estos son geometría sagrada Y me gustan muchísimo Porque siento que me dan buena energía Y me hacen feliz Entonces Quise hacer como un ser de luz Como más amoroso Ellos solamente sienten amor Aman a la humanidad Son como No sé Como todo lo que irradia de ellos Es luz Y es amor Y es paz Entonces Ellos son como digamos Los ángeles más o menos Pero yo los veo como extraterrestres Como que viven en otro planeta Y hacen el bien Y aman a los seres humanos Y para el último Alguien que les iba a decir Ellos son los grises Se supone que los grises Son esos El tipo extraterrestre Se supone que ellos Hace muchos años Perdieron La capacidad De amar O de sentir Así como De ver como sentimientos Aman Aman la ciencia Y aman trabajar Y aman Todo esto Entonces Ellos antes creyeron Que los sentimientos Hacían que uno Perdiera el tiempo O que no se enfocara Como pensar con la cabeza Y no con el corazón Y después empezaron a dar cuenta Que por haber hecho esto Empezaron a destruir su planeta Porque no podían tener prevención Por eso ellos vienen siempre a la tierra Y por eso es que Dicen que ellos son como Los responsables de las abducciones Que es cuando te raptan Y porque ellos están experimentando Con nuestro ADN Para que ellos puedan reconstruir el suyo Yo siempre he querido hacer un video Con extraterrestres Durante toda la competencia Y no lo he podido hacer Porque el tema no ha sido extraterrestres O no ha sido como Cósmico O el universo Pero entonces dije ¿Por qué no hago el video? Que a mí me dé la caña Para este último reto Pero intento Transformarlo en emociones Y fue cuando recorté Que tengo un libro Que después se los muestro Y ese libro lo leí Hace ya varios años Y en ese libro Explican como Hay una partecita Donde explican emociones De los extraterrestres Y de las diferentes especies Entonces Dije como Voy a tomar Tres de mis especies favoritas Y voy a intentar Hacer maquillajes Completamente diferentes Y ya Entonces Esta es como mi historia ¿Y están todas mis chicas? Hola Hola Y los vamos a atacar Para un ratito Miren que lindo Miren que lindo Que bonito coctel Que bonito coctel Que tengo Y somos en el campo de las chicas Y somos en el campo de las chicas Hayley Hola 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 Ella está Jessy Ella es mi directora Miren la que linda Y ya está Fernanda Y allá están todos los chicos Y ya que me está grabando Que raro ¿A dónde está? Bueno este fue otro de los días Ya habíamos terminado todas de grabar Entonces ya estábamos todas como más relajadas Y este fue el primer día así como de fiesta que tuvimos La verdad tuvimos muchas fiestas Pero esta fue súper divertida Fue como en una terraza en el centro de Los Ángeles Y es como un edificio que tiene diferentes lugares en las partes de Río Dondeof Chac. Miren supa Los Ángeles Sí, Chac. ¡Suscríbete! Me parece un zapito todo verde ¡Me toquen maquillar! Y bueno, este otro día Johnny se quedó esa noche Ya me acordé que pasó Ya me acordé que pasó Johnny se quedó esa noche en el hotel Y al otro día yo tenía Una fiestecilla Esta era la fiesta internacional Con todos los ganadores De los otros lados del mundo Entonces conocí a Jimena Que es la chica que ganó en México ¡Hola! Estoy con las chicas de México Y miren la ganadora ¡The winner! El top 10 Bueno, una del top 10 Yo soy el top 10 Yo soy el top 10 Estamos acá en... ¿Cómo se llama ese hotel? Andas 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 Después Al siguiente día Hicimos unos clips Y grabamos unos videitos Con Clarisonic Que son de esas brochitas Como cepillitos Para lavarse la cara Que me enviaron varias cosas Y pudimos ir a los estudios Milk Así se llaman los estudios Y grabamos Unos videos Como demostrando nuestros brazos Cómo funcionan las brochitas Y por qué son buenos Los cepillos Por ejemplo Los cepillos Y por qué es bueno Usarlos para limpiar la cara Bueno, ya nosotros ya lo que hicimos Fue simplemente como El siguiente día Fuimos a ver Cómo estaban Alistando todo Para el día del show El día de los premios Vimos Nos contaron más o menos Como ustedes van a estar acá Nos vamos a estar allá Tienen que salir hasta ahora No sé qué Y listo Y el otro día en la mañana Muy temprano Llegaron a hacerme Mi pelito Este peinado fue Súper rápido La verdad Como que no sentí Que nos hubiéramos demorado Tantísimo Y yo le dije A mi chica de pelo Le dije que me hiciera Como lo que ella quisiera Que fuera creativa Y que quería algo Como que No tuviera el pelo en la cara Porque a mí siempre se me da El pelo en la cara Y empezó como a hacer así Mucho Y es fastidioso Entonces Le dije que quería como Mi carita despejada Y bueno Ya me cogió la noche Grabando esto Pero espero que me estén viendo bien Estoy nomás acerco mucho De la cámara Mentira Pero Y bueno Entonces ya El día de los premios Fue el día más Emocionante Y nervioso De toda mi vida Porque Antes de Cuando estábamos sentaditas Como en las sillas Antes de subir al escenario Estaba súper 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 nerviosa Porque No sé por qué Ni siquiera estaba nerviosa Pero Como que me daba nerviosa Que me tenía que subir al escenario Y hablar Y me van a preguntar cosas Así que como Ah Pero bueno Lo más raro de todo Fue que apenas Se me subió al escenario Como detrás de las cortinitas Que estaba esperando para salir Se me quitaron los nervios O sea los nervios Recuerdo estaba sentada en la parte de abajo Viendo como en el show Y todo eso Tenía Prío Tenía pipí Tenía popó Tenía todo Junto Pero Ya finalmente Entonces subí Y me quedé paradita Y Pasé al escenario Y ya se me quitaron todos los nervios No sé por qué Después de eso Hubo como más presentaciones Y como que hablaron Y nos pasaron a dar los premios Pequeñitos Y bueno Ya después llegó el momento De la verdad Aquí En este momento Yo solamente estaba como parada Viendo Creo que estaba viendo a Johnny O no sé Como él Estaba viendo como él publicó así Con mi premio chiquito así Y entonces Después dijeron ¿Estás listo? ¡Laura Sánchez! Casi me muero O sea la verdad Como que Solamente hice esto Porque estaba sonriendo mucho Y no quería estar así como Toda loca Porque yo sabía Que estaban grabando todo eso Entonces No sabía qué decir Lo primero que dije Como que el premio estaba pesado Porque estaba muy pesado Y ya después dije Como no Pues que muchas gracias Que este premio significaba muchísimo para mí Que estaba muy feliz De haber representado a los latinos Y que yo solamente llevaba dos años en Estados Unidos Y para mí Este premio era algo Como fuera del planeta Perdón si no grité Si no parecí muy emocionada Pero quedé como en shock Porque la verdad No esperaba escuchar mi nombre Obviamente Todas queríamos ganar Todas queríamos ganar Estando ahí paradas Pero No sé Como que no No estaba pesado Como va a ser mi nombre Va a ser mi nombre Simplemente estaba como Y cuando dijo mi nombre Quedé como ¡Ah! Y bueno Este fue todo el video Espero que les haya gustado muchísimo Gracias por toda la paciencia Que tuvieron esperando Esta segunda parte del vlog Y espero que les haya gustado muchísimo Los quiero Los quiero Los quiero Muchísimo Muchas gracias por Todo Por el apoyo Por los votos Por estar pendiente de mí Durante el concurso Por preguntarme todos los días Si había pasado Si no me había pasado Y si Ya grabé el video Si ya lo había subido Su apoyo fue como Lo Bueno Primero Por ustedes Fue que entré a la competencia Porque No tenía planeado entrar Y después de que Rosti participó El año pasado Muchos de ustedes Me insistieron Que entrara Que entrara Que entrara Que entrara Que entrara Al otro año Y como que no sabía Si hacerlo Y cuando llegó el momento Simplemente lo hice Y ustedes estuvieron ahí Siempre para apoyarme Para empujarme Para subirme el ánimo Para todo Entonces Los amo Muchas gracias Créanme que Yo creo que eso lo pasa Como a mucha gente Como que uno se juzga Muy duro Uno mismo Entonces Cuando yo terminaba Los maquillajes Y el video Ya estaba listo Como que me gustaba Muchísimo Pero Siempre sentía como Esperen si Ambulancias Bueno Sentía como que Ah será que lo pudo haber hecho mejor Será que no sé qué Pero ya después Cuando lo subía Y veía todos sus comentarios Súper bonitos De apoyo Y diciéndome que les encantó El video Eso era lo que me subía Muchísimo el ánimo Y me daban ganas Como de Ah ya quiero hacer el otro video De subirlo Y que lo vean Un besito Muchas gracias Nix Por todo esto Por todas las oportunidades Que me han abierto Por dejarme estar en la competencia Por dejarme participar Y por hacerme realmente feliz Les mando un besito a todos Y nos vemos en el próximo video Bye